El Berín es el encargado de iniciar la jornada en tercera división. Los de Iván González visitan mañana al Silva en medio de un entroido sinónimo de malos resultados para el equipo berinense temporada tras temporada. Rival complicado para el Berín. El Silva presume de buena dinámica y pelea por un puesto en la promoción de ascenso. Pero los ourensanos necesitan puntos con urgencia para no caer quizá ya el domingo a puestos de descenso.